Bienvenidos al canal de guillex y bueno hoy veremos cuando volverá la skkn de kratos y bueno esta skin es muy solicitada y querida por su pico el kusi estuvo deshabilitado de arena pero ya ha vuelto con lo cual no hay motivo por el que preocuparse así que bueno sin más vayamos con la fecha si su motivo y bueno con este motivo tenemos malas noticias ya que si os fijáis son ya retrasado el nuevo juego de god of war de 2021 a 2021 lo que podría retrasar la skin mucho más así que bueno por el juego podría salir allá por el 2022 pero nosotros tenemos que buscar alguna fecha de este 2021 porque todavía queda mucho verano y invierno hasta 2022 y si no lo vuelven a retrasar claro esta o si esa final es el lanzamiento del juego así que bueno la verdad es que no hay muchas fechas y si las hay no tienen muchas posibilidades pero bueno hablemos de la fecha del 28 de agosto ya que por esa época sería el aniversario de este juego un juego de god of war que es y bueno es este juego que vienen 5 juegos y la verdad en aniversario de este juego ya que si no me equivoco se cumplirían 13 años desde que este juego o mejor esta edición coleccionista salió así que porque no sacarla por ese día también os quería comentar de que también kratos y su pico podría volver sería cuando sony lance un trailer del nuevo god of war ya que si os fijáis la skin del hoy salió por un trailer de su nuevo juego horizon por lo que estaríamos hablando de que kratos podría volver cuando sony decida sacar o un trailer o un game play de su nuevo juego así que bueno estamos bien porque acaba de empezar la nueva generación y ahora las empresas están sacando sus nuevos trailers de juegos así que sólo tocaría esperar y bueno hablando de nueva generación si os fijáis podría volver a ver cuando vuelva a tener stock la ps5 esto además de ser porque la consola del juego principal del personaje el cual es kratos estaría de vuelta además de ser play el kusul pick games tiene un contrato con el y saca skin de play exclusivos y podrían salir cuando haya stock pero no me refiero a que salga por ejemplo mil ps 5 no me refiero a que salgan millones y todo el que la quiera se la pueda comprar estaríamos hablando como ahora la ps4 si tú quieres una vas al mercado y encuentras una seguro pero no pasa lo mismo con la ps 5 pero no sólo es por eso sino también por el simple hecho de que se os fijáis kratos en ps 5 tiene un estilo exclusivo para los que hayan jugado una partida en ps 5 y encima sería otra estrategia porque imagínate de que play epic ya que tienen un contrato pues hayan estrategias porque estas dos empresas quieren mucho dinero especialmente estas dos por ejemplo con quiere pero no tanto pero estas dos si así que podíamos estar hablando de que pick y play hayan llegado al acuerdo de que cuando haya stock de ps 5 pues saquen la skin de kratos ya que imagínate que la gente que se compre la ps 5 pues justo ese día saquen la skin de kratos una ps 5 pues no desaprovecha la ocasión de tener un estilo exclusivo el propio fortnite dice que es exclusivo y quizás al revés de tener la skin de kratos que esté en la tienda y que se compre una ps 5 aprovechando de que está kratos en la tienda para tener el estilo exclusivo pero bueno esto no tiene tantas posibilidades pero si nos fijamos no hace falta no tener un acuerdo con epic para el que diga que es imposible de que play fortnite colaboren por esa tontería pues ni hace falta porque solo cuando epux sepa que hay un stock muy grande pues ya ahí sacarían la skin para que la gente aproveche para tener un estilo exclusivo sin más no hay más info recuerden que esto solo son teorías y no he confirmado nada